Estimados, bienvenidos y muchas gracias por ser parte de esta nueva forma de hacer eventos. Hoy tengo la oportunidad de presentarles uno de los vehículos más tecnológicos y versátiles que hay en el mercado, el nuevo GLI. Mi nombre es Carlos Redón, Subgerente Zonal de Ventas de la Zona Extremo Sur. Nos acompaña Rodrigo Miranda, Gerente Zonal de la Zona Extremo Sur. Cristian Frey, Gerente de la Sucursal Osono. Miguel Cárdenas, Gerente de la Sucursal Castro. Juan Ignacio Díaz, Gerente de la Sucursal Coyaique. Y Oscar Monge, Gerente de la Sucursal Punta Arenas. Además, contamos con el apoyo de Santiago. Mauricio Cortés, Product Manager de Automóviles. Y Alejandro Yañez, Product Expert de Automóviles Mercedes-Benz. Este último nos acompañará en una ronda de preguntas y respuestas que ustedes harán para finalizar en una ronda de trivia. Quienes acierten se llevarán un regalo por parte de nuestra marca. Ahora dejo a Jacqueline Tereucan, nuestra ejecutiva de ventas de Yanquiwe, la cual lo guiará por el viaje de este maravilloso vehículo. Jacqueline, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Como ya mencionó Carlos, soy Jacqueline Tereucan y los invito a que me acompañen en la siguiente presentación del nuevo GLE. Un modelo que ha logrado que el lujo y la modernidad coexista con la versatilidad de un vehículo capaz de enfrentarse a los terrenos más difíciles. ¡Acompáñenme! Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la ciudad de Yanquiwe con este hermoso lago de fondo y este bello día para presentarles nuestra nueva clase GLE. ¿Le gustaría acompañarme? El nuevo GLE cuenta con un amplio y sofisticado habitáculo, además de las últimas tecnologías e innovaciones. Aquí podemos destacar el nuevo sistema multimedia denominado MBUX o en español Experiencia de Usuario Mercedes-Benz. Además cuenta con el equipamiento de seguridad de última generación del mercado. Sin duda que este todoterreno es capaz de brindarnos una experiencia de viaje familiar inolvidable, ya que es capaz de combinar conectividad y confort necesario para todos los terrenos que este 4x4 quiera afrontar. La GLE 400 Diesel pertenece a la cuarta generación del modelo con un motor de 3.000 centímetros cúbicos y 6 cilindros en línea. Se convierte en el motor megapotente de las versiones Diesel de Mercedes-Benz. Tiene transmisión automática de 9 velocidades denominada G-Tronic, lo que le da mayor suavidad de marcha, haciendo que los cambios sean casi imperceptibles. Esto también permite que se reduzca el consumo de combustible. La tracción, denominada 4Matic, es permanente y variable, depende de la irregularidad del suelo, el comportamiento que ésta tenga y cómo reparta la tracción en las cuatro ruedas. El diseño del nuevo GLE puede expresarse en una sola fase, lujo, moderno en carretera y fuera de ella. La máscara frontal transmite prestancia y vigor. Esto se debe a la rejilla de protección del radiador, la cual consta de dos franjas laterales y una amplia parrilla hexagonal. El diseño específico de los focos hace aún más llamativa su presencia, tanto de día como de noche. Las grandes ruedas, en formato de 19 o 20 pulgadas, se encuentran con llamativos y variados revestimientos. Estos elementos, junto con las elevadas barras longitudinales para el techo, que vienen de serie, se hacen referencia al robusto carácter SUV de este modelo. La GLE también presenta una figura atlética en la vista trasera, subrayando a primera vista la anchura del vehículo y crea un inconfundible diseño nocturno con los bloques iluminados característicos de los SUV de Mercedes-Benz. Con respecto a su antecesor, les puedo comentar que la distancia entre ejes aumentó en 8 centímetros, lo que permite mayor confort entregando mayor espacio a las plazas traseras. El techo corredizo panorámico también tuvo un aumento en aproximadamente un 20 a un 25%. El interior del nuevo GLE resulta de la bipolaridad entre la elegante estética de un sedán de lujo Mercedes-Benz y los detalles robustos y avanzados de un SUV. El bloque central de al costado del puesto de conducción es la unidad del cuadro de instrumentos de estilo elegante y deportivo. La consola central alta y voluminosa contrasta con la ligereza del cuadro de instrumentos que aparece suspendido en el habitáculo. Ahora, Pamela Vega, ejecutiva de ventas de automóviles de CAUFAN Osorno, nos contará todo acerca del interior del nuevo GLE 400 Diesel. Quiero contar que el volante de la GLE es completamente nuevo. Trae dos botones touch control para manipular ambas pantallas. Por ejemplo, con el botón de acá yo puedo acceder o cambiar la información que tengo en esta pantalla y dejar en un modo deportivo. Además, incluye acá el botón de la velocidad crucero y el limitador de velocidad. En el costado derecho del volante tenemos el botón touch control para poder cambiar o tomar otras opciones de menú de la pantalla. Además, la pantalla está activa. Si se fijan, pueden mover o buscar la opción que necesitan solo con la mano o tenemos también el touch control en la consola central. Este modelo incorpora MBUX, que es la nueva generación en telemática o en sistema de entretenimiento. Yo puedo darle comandos por voz al vehículo. Por ejemplo, Mercedes, tengo frío, temperatura regulada a 18 grados. O podemos darle otro tipo de comandos. Mercedes, luz ambiente color azul. Estoy cambiando el color. Podemos darle comandos también para la navegación, cambiar la música de la radio, etc. En la consola central se encuentra este botón para poder subir el tren de rodaje. Ya sea que necesitas una conducción más confortable, lo elevas o lo bajas si tu conducción o el tren necesita un modo más deportivo. Encontramos aquí el botón Dynamic Select. Con este botón cambiamos los modos de conducción del vehículo. Tenemos Sport, Comfort, un modo económico y también se encuentra el modo Off-Road. Esta versión de GLE viene equipada con cámara de 360, donde puedes ver el vehículo en todo su entorno. Esto te permite estacionar de forma más segura. El nuevo Mercedes-Benz GLE trae airbags frontales y laterales para conductor y acompañante. También posee airbag de cortina en todas las ventanillas y airbag de rodilla para el conductor. Tiene 9 airbags de serie en todas sus versiones. Viene equipado con un paquete Keyless Go de apertura, lo que permite abrir el vehículo con la llave en el bolsillo. También trae hand-free access para poder abrir la maleta con total comodidad si tengo las manos ocupadas. El volumen del maletero es de 630 litros. Cuentan con sistema de seguridad activa y asistencia a la conducción, que consiste en frenado de forma autónoma, cuando detecta un peligro de colisión en atochamientos o por proximidad con el automóvil que lo antecede. Gracias al asistente de frenado, es capaz de detectar peatones y ciclistas que cruzan cerca del vehículo. Además del sistema de control activo de ángulo muerto en las versiones GLE 400 Diesel y GLE 450. Respecto a la seguridad, les puedo contar que viene equipado con Distronic, un sistema de asistencia a la conducción que te permite fijar la velocidad deseada, manteniendo la distancia con el vehículo que te antecede. Si el vehículo disminuye la velocidad, el GLE también lo hace. Cuenta con una cámara de 360 grados, lo que me permite tener una visión completa de todo el entorno del vehículo para así estacionar de forma más segura. También cuenta con un sistema de estacionamiento autónomo denominado Parktronic. Para activar el Parktronic, debo llevar una velocidad no superior a 30 km por hora. Presiono el botón de la consola central para que busque estacionamiento. Cuando detecta, me aparecerá una P de Parking. Coloco reversa y suelto los pedales y el volante para que se estacione. Esperamos que les haya gustado el video del nuevo GLE. Ahora los dejamos con nuestros expertos en la ronda de preguntas y la trivia para ganarse un premio especial. Estimados, que bueno que ya están de regreso. Les recuerdo, ustedes pueden escribir en la página para hacer las preguntas a Alejandro Yáñez, nuestro expert. Él les va a resolver las dudas que ustedes tengan. Pero antes que nada quería preguntarle a Laya aquí, ¿qué se sintió manejar este vehículo? Espectacular. Sí, maravilloso. Es un auto realmente exquisito, muy suave de manejar, con un confort increíble. Imagínate que hicimos las pruebas aquí en la playa de Yanquihue, pero no tuvo ni un problema. Ideal para viajes familiares. Y lo que más me llamó la atención es que es un vehículo que es capaz de entregarnos conectividad, ya que puede acceder a todas las aplicaciones de nuestro celular en la pantalla gracias al sistema multimedia. Pero nuestros clientes van a saber de qué les hablo cuando se atrevan a probar este GLE. Y esa parte que tú dijiste de probar el GLE, ¿cómo se hace? ¿Se puede acceder acá en Kaufman? ¿Hay alguna forma? Sí, absolutamente. De hecho, pueden hacerlo a través de cualquier red de las sucursales Kaufman o directamente con su ejecutivo. Por lo pronto, este GLE va a estar en la sucursal de Yanquihue en las próximas semanas para las sucursales de Punta Arenas y Coyay, que idealmente que se comuniquen con su ejecutivo para ver la disponibilidad de este modelo. Y de hecho, si es que nuestros clientes no pudieran venir a la sucursal, existe el test drive a domicilio, así que se lo podemos llevar sin ningún problema a la comodidad de su hogar. ¡Qué espectacular! Bueno, pero tengo una pregunta que siempre me ha molestado cuando uno tiene un vehículo. ¿Qué hago con el mantenimiento? Siempre tenemos mantenimiento, siempre tengo que estar viendo y me quiero sacar de ese caso. ¿Qué hago? Mira, es sencillo. Kaufman tiene el convenio MyService. ¿En qué consiste MyService? En comprar un paquete de mantenciones, inicialmente desde los 10.000 a los 30.000 kilómetros, que tiene una duración de 36 meses, lo puedes cancelar en 12 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito y así te olvidas de las mantenciones, de estarlas recordando cada 10.000 kilómetros, sino que dura hasta que tú consumas el paquete contratado o bien hasta que se cumpla los 36 meses, lo primero que ocurra. Bueno, acá tenemos ya nuestra primera pregunta. Sergio Barra está haciendo una pregunta en realidad para su jefe y yo creo que acá Alejandro trata tú de ayudarnos. La pregunta que él hace es, buenas tardes, me gustaría saber cómo funciona el sistema informático. Alejandro, cuéntanos un poco más en el detalle de esto. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Jacqueline. Agradeciéndole también a todos los telespectadores que están con nosotros. Mira, particularmente el 4MATIC, se refiere en este vehículo en particular, que es un 4MATIC variable, de alguna forma 50 y 50, quiere decir que en función del terreno sinuoso, de un terreno regular, se va adaptando de manera adaptativa y eléctrica. En función también a los modos de conducción que trae este tipo de vehículo, yo lo puedo manejar más off-road o menos off-road, todo va a depender del uso del conductor, por supuesto. Totalmente un uso electrónico. Perdón. Gracias, Alejandro. Se basaste. Oye, tengo otra pregunta de Andrés, que está preguntando, acá ya que no sé si tú me puedes responder, ¿este vehículo tiene o no tiene rueda de repuesto? Este vehículo, en este caso, el CLS y tiene, tiene rueda de repuesto. Perfecto. El 400, me refiero, que estamos viendo aquí. Bueno, y la pregunta también, acá Juan José Mañán nos pregunta, ¿el 4x4 es permanente o es solamente cuando yo lo activo? ¿Cómo funciona esa cabeza? No, el 4x4 es permanente. Y como decía Alejandro, para el CLE 300 funciona 50 y 50 y desde el modelo CLE 400 y 450 es una atracción variable. Bueno, también otra pregunta que es de Soledad. Acá seguimos con la Jacqueline. Bien, ¿qué modelos y qué versiones tiene este CLE? ¿Hay alguna otra versión, además de la que ya estamos viendo, que es espectacular? Sí, sí. El CLE tiene, inicia desde el CLE 300 diesel, después sigue el CLE 400 diesel, que es el que tenemos acá, y el CLE 450 en la versión benzina. Alejandro, Juan Ignacio nos pregunta, ¿cómo funciona la suspensión que se mencionó en el video que sube y baja? ¿Nos podés contar un poco de eso? Sí, perfecto. Juan Ignacio, mira, te cuento. Esa suspensión se denomina Airmatic, funciona principalmente en base de aire, con los pulmones en cada amortiguador. La característica principal es que tiene la capacidad de subir hasta 6 centímetros. Quiere decir que si yo me enfrento a un terreno sinuoso, un terreno irregular, puedo apretar un botón, el vehículo sube, y en función de la velocidad, va regulando para mantener siempre la estabilidad y la aerodinámica, por supuesto. Es completamente electrónico en base a función a neumático. Eso sería, Carlos. Gracias, Alejandro. Oye, primero, se me olvidó no saludar a todos. Muchas gracias a todos los que están participando. Gracias por participar. Y acá tengo una pregunta de Jacob Rippo. Muchas gracias, Jacob, por participar. Nos pregunta qué diferencia hay entre el GLE y el GLE-S. Esta pregunta igual es compleja, así que voy a dejar que la Jackie nos responda la parte más de andar y después le pasamos la pelota a Alejandro para que nos responda la parte más clínica. Bueno, el GLE, si bien es cierto, igual tiene una versión que es de siete plazas, el GLE-S absolutamente es de tres corridas de asiento. Estéticamente, más o menos, es lo que te podría comentar en equipamiento. Ahora, Alejandro, ¿tú me puedes ayudar en una parte más técnica? Sí, de todas formas, como dice Jacqueline, estimado, principalmente el GLE en nuestra amplia gama de modelos es el vehículo más grande que tenemos, ¿cierto? Porque desde ya cumple con capacidades internas mucho más amplias y, como dice Jacqueline, cuenta con siete asientos, ¿cierto? Entonces, lo que hace una conducción y en sí una función mucho más amplia, más cómoda para lo que es familia, porque similar se parece mucho a lo que es la GLE, porque básicamente trae electrónica, equipamiento, sistema de tracción, sistema de seguridad idéntico, pero en sí crece, crece aproximadamente 25 centímetros. Y eso en el habitáculo, créanme que se nota, totalmente un viaje cómodo con asientos eléctricos en la tercera fila, así que, aparte de cómodo, es amable. Muchas gracias. Acá, bueno, gracias a Sebastián por participar. Sebastián nos pregunta si es que hay alguna forma de que este vehículo sea conectado al celular para abrirlo, cerrarlo, esa telemática, esa tecnología, Jacqueline, ¿tú sabes si existe o no existe? Hoy en día, no aún. Sí tenemos el sistema WICAR, si bien es cierto, va como apuntando a ese segmento, pero no, no aún. No sé si Alejandro, ¿tú me ayudas? Si estoy en lo correcto o no. Sí, correcto, Jacqueline. Como dice la persona, ¿cierto?, que está participando con nosotros en la pregunta, a lo mejor se refiere al Mercedes Mee. Ahí hay que tener mucho ojo porque el internet es amplio, ¿cierto?, y sale demasiada información. En nuestra región, me refiero a la región Sudamérica, no está disponible el Mercedes Mee. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con el celular? Abrir, cerrar, echarlo a andar, calentar, ya esa función está en Europa. Lo que se refiere, Jacqueline, el WICAR es un sistema de monitoreo a tiempo real, eso está desarrollado por Kaufman y es capaz de detener el vehículo o de monitorearlo a tiempo real. Eso es realmente un atributo que es totalmente recomendable y, por supuesto, está disponible a la red de todo Chile. Gracias, Alejandro. Además, tenemos una pregunta de Javiera. Gracias, Javiera, por preguntar. Nos pregunta, ¿cuántos colores vienen en este GLE? Sí, tenemos el color plata iridio, tenemos el color blanco polar, negro obsidiana, azul cabancita, plata mojave y gris montaña y gris selenita. Son los colores que tenemos disponibles en el GLE. Gracias, Jackie. Otra pregunta. Acá, muchas gracias Patricio Gole por participar. Patricio nos pregunta, y esta pregunta va dirigida a ti, Alejandro. Este vehículo en particular, ¿qué agro tiene? ¿18 o 20? Ayúdame ahí un poco para ver hacia dónde va. Bueno, de serie trae 19, pero ojo, antes que todo, que no se nos olvide, yo los quiero dejar invitados porque al final de toda esta ronda de preguntas y de esta presentación, los vamos a dejar invitados a una ronda de preguntas que es concurso, por supuesto, para la primera persona que conteste de manera correcta, se van a llevar unos lindos premios, ¿ya, muchachos? Y volviendo a la pregunta, Carlos, trae 19 de serie, pero tenemos que tener ojo que también se puede configurar, ¿ya? Así que eso es parte de la ejecutiva, ¿ok? Por eso es clara la primera tensión. Perfecto. Gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que ya vamos a ir finalizando la ronda de preguntas y respuestas. Tengo una última para después, como dijo ahí Alejandro, pasar a esta trivia que quienes acierten primero van a ser los que se van a llevar un presente. Además, les quería mencionar que esta trivia, además de esta trivia, nosotros tenemos otra sorpresa para ustedes. Tenemos una sorpresa que es como una clave, una contraseña. ¿Qué consiste esta contraseña? Se la vamos a dar ahora y ustedes, si es que llegan a comprar un vehículo de acá a diciembre, vamos a darle una sorpresa en la entrega, algo especial, algo que les va a gustar. Entonces, la sorpresa, para que ustedes se acuerden y se la digan a su ejecutivo, si es que llegan a comprar cualquier vehículo, no solamente este, cualquier vehículo, es GLE, zona extremo sur. Ustedes le dicen eso al ejecutivo, vamos a saber que ya participaron en este evento y ahí nosotros les vamos a dar una sorpresa, un regalo, porque nos hace mucha gracia y mucho agrado que ustedes nos puedan acompañar en este evento. Bueno, la pregunta de Diego Villegas es, con respecto al MBUX, ¿el asistente de voz solamente consta con comandos predeterminados para el vehículo? O también puedo preguntarles cosas como el clima de una ubicación y si esta conectividad está con Apple CarPlay o con Android CarPlay, ¿cómo se funciona eso? Ahí, Alejandro, ¿tú me podrías ayudar un poco de cómo funciona este sistema? Sí, Carlos, por supuesto, mira, muchachos, este sistema se denomina MBUX, ¿cierto? Que es la nueva generación de telemática y es un, y lo particular es que es un lenguaje, él reconoce un lenguaje ampliado, un lenguaje natural. Esta inteligencia artificial es capaz de responder si yo le digo, hey Mercedes, llévame a casa, pum, se abre el mapa, y si uno tiene predeterminada la dirección, por supuesto, te lleva sin ningún problema. Yo le puedo decir, Mercedes, tengo frío, regula la temperatura de acuerdo al clima, es realmente inteligente y es increíble, reconoce más de 100 instrucciones, más de 100 instrucciones, y yo en particular tengo un PDF, que se lo mando, por supuesto, a toda la fuerza de venta, que es para que reconozca y se le haga más fácil o más intuitivo la interacción con nuestros vehículos. Realmente es increíble el funcionamiento, Carlos, lo invito de todas formas a probarlo. Gracias, Alejandro. Bueno, tomándose punto, Alejandro, es importante, acá todos se inscribieron con sus mails, por favor, sigan haciendo las preguntas. Nosotros en esta ronda, lógicamente no vamos a poder hacer todas las preguntas, pero se las vamos a responder después directamente a cada uno de ustedes. Entonces, sigan haciendo las preguntas, se las vamos a responder personalizadas, y nuevamente les repito, acuérdense que hay una contraseña, una clave, que si ustedes compran un vehículo, la dicen, y les vamos a dar una sorpresa. La clave es GLE, zona extremo sur. ¿Ya? GLE, zona extremo sur. Buenísimo. Bueno, en este momento cerramos las preguntas, y yo pasaría ya a la trivia, Alejandro, para que tú nos cuentes cuáles van a ser estas preguntas que nos tienen que responder todos los espectadores. Perfecto. Gracias, Carlos. Como te decía, bueno, en función de nuestro director, también es bueno que nos diga si tenemos el tiempo para hacer dos o tres preguntas. Ahí yo dependo de ustedes. Ustedes son los dueños de casa, ¿ok? Muchachos, por mientras, preparen los deditos, preparen el teclado, porque nos vamos a ir con la primera pregunta, y la persona que corresponda, por supuesto, de manera correcta, se va a ir al primer premio, ¿ok? Para todas las personas que están escuchando y nos están viendo, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la generación que estamos presentando hoy en este evento? ¿Cuál es la generación de GLE que estamos viendo hoy en este evento? Estamos a la espera, muchachos. Yo sé que Jack les lo dijo, Jack les lo dijo al principio. Y no podemos dar pistas. No podemos dar más pistas, porque son solamente preguntas que rescatamos del video. Recuerden que tienen que ser lo más rápido posible, porque estos premios, no se los vamos a decir, son espectaculares y lógicamente, si ustedes están en Punta Arena o en Arica, esperemos que en Arica también se hayan conectado gente. El primero se lo vamos a mandar a la sucursal que usted está más cercano. ¿Ya? Así que... Estoy esperando, muchachos. Yo tengo el celular aquí atento porque estamos conectados directo desde Santiago, Sorno y a lo largo de todo Chile. Y muy atento. De la primera persona que responda, por supuesto, para que se diera el primer premio. ¿Cuál es la generación que estamos mostrando hoy en Yanquiwe? Bueno, ahí también nosotros podríamos hablar, además de la generación, contarle un poco más y recordarle, ojalá no te pille con la pregunta, Alejandro, pero de la maleta de este vehículo, ya que tú te recuerdas cuántos litros es esta maleta, porque es una maleta increíble. Increíblemente gigante. Tiene 630 litros de capacidad. Bueno, muchachos, disculpa que lo interrumpa. Muchachos, disculpa que lo interrumpa, pero ya tenemos la primera persona que responde de manera correcta, que es la señorita o señora Bárbara Daniela. Me manda su correo perfecto y nos dice que esta es la cuarta generación. Un aplauso, un aplauso virtual. Felicitaciones, Bárbara. Felicitaciones. Es la primera respuesta correcta. Comenzando en este segmento desde el año 97 al 2020, tenemos cuatro generaciones. Así que es parte de la respuesta, muchachos. ¿Ok? Carlos, sigamos, Jacqueline, sigamos con la segunda pregunta. Perfecto. La segunda pregunta, sí. Nos vamos, que dice, estimados, también lo comentó Jacqueline, ¿cuántos airbags trae esta unidad, la GLE? Ok, estamos esperando. Esa pregunta es bien compleja, se la tiraste difícil, Alejandro. Yo estuve atento al video, por lo menos, así que lo escuché perfecto. Es muy importante. Bueno, siempre lo dijimos, hay que estar atento al video porque se van a llegar una sorpresa. Hablando de, como estamos hablando ya de una seguridad, ¿ustedes vieron en el video cómo este vehículo reacciona cuando hay otro vehículo o otro peligro enfrentándose? Jackie, ¿tú sentiste algo de eso cuando manejaste? Sí, de todas maneras. Por lo menos el GLE 400 Diesel tiene el detector de control de carril. Es decir, si yo, por ejemplo, me desvío de la línea de la calzada, el vehículo me corrige automáticamente. Increíble de eso. Es inteligente, como que te va ayudando y te va corrigiendo. Efectivamente. Y, por ejemplo, si yo estoy cansado, ¿pasa algo? ¿Te dice? ¿Te nombra? Sí, también. Efectivamente, te da como, tiene el sistema de alerta por cansancio. Es decir, si ya el automóvil empieza a detectar, que como que te empiezas a acomodar demasiado, efectivamente te va a entregar una señal acústica y un testigo luminoso. Uy, y bueno, y con el airbag. Estamos esperando. Aquí yo estoy esperando. Ah, no, que lo que quiero preguntar un poco del airbag es si la gente se empiece a dar una vuelta de cómo funcionan los autos en general y que multipliquen por cinco eso o por diez. Eso es lo que tienen que pensar. Ya tienen que darse cuenta de que esto es tecnología pura. De todas formas, Carlos, Jacqueline, por favor, atento. El señor Patricio Bole, pero pronunciarlo bien, el señor Patricio Bole, me dice que este vehículo en particular tiene nueve airbags. ¿Y saben cuál es la respuesta? Perfecto, esa es la respuesta, nueve airbags. Nueve airbags, atención, porque tiene dos airbags laterales, dos airbags, perdón, dos airbags frontales, dos airbags laterales, cuatro airbags en las ventanas, y el que nos diferencia de la marca es el airbag de rodillas. Ese es el noveno airbag, chiquillo, que lo hace completamente seguro. Para un toque, ese siempre va a proteger para evitar lesiones mayores. Bueno, Patricio también sabíamos que iba a estar muy atento porque estuvo con nosotros en Yanquiwee y nos dijo, me voy a poner a estudiar para poder sacar esta pregunta. Así que felicitaciones, Patricio. Te mandamos saludos. Muchachos, permiso. Yo me despido de Santiago. Muchas gracias por el evento. Esto realmente está todo precioso. Le doy el pase, por supuesto, a los dueños de casa. Y cuenten conmigo, productexpert.com.cl. Si los puedo ayudar, bienvenido. ¿Ok? Gracias, Carlos. Gracias, Jacqueline. Saludos a todos. Gracias a todos los que están en Santiago apoyando hoy día. Y aquí, ya comencemos con la despedida. Aparte tú. De todas maneras, agradecerle a todos nuestros clientes por la concurrencia, por conectarse, por preferirnos. Los dejo cordialmente invitados, en serio, a que prueben el test de hoy de CCLE 400. Me contactan y yo con gusto los voy a atender. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sabemos que esta situación y estos momentos han sido difíciles, pero agradecemos la concurrencia. Agradecemos que estén todos participando. Y como yo les dije, no solamente los que acertaron tienen una sorpresa, sino también todos los que vayan a comprar y estén en este streaming, también van a tener una sorpresa. Así que, gracias a todos. Les agradecemos de todo corazón desde acá, de Yanquiwe. Y un saludo para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.